Vacaciona seguro en esta Semana Santa con los consejos que Teleprogreso te ofrece. Asegúrate que tu vehículo esté en la mejor condición posible para realizar tu viaje en esta Semana Santa. Lo aconsejable es revisarlo un par de días antes de salir de viaje. Toma en cuenta su nivel de aceite, estado de neumáticos y especialmente iluminación y frenos. Estos son pequeños detalles que pueden salvar vidas. Teleprogreso te desea una feliz y segura Semana Santa.